Segunda entrevista del día con Jorge Rodríguez, gastroenterólogo, para hablar precisamente sobre la colitis y sus causas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, bienvenido a Unnoticias. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y me parece muy bueno siempre difundir temas de salud. Por supuesto, aquí también en Unnoticias hablamos de todo un poco. Y bueno, para empezar, ¿qué es la colitis y cómo se diferencia de otras enfermedades inflamatorias del intestino? Muy bien, hay que comprender que el término colitis nos indica que es una inflamación del colon y que puede ser un tema un poco general. Que siempre es bueno darle un apellido, ya sea una colitis microscópica, parasitaria, infecciosa, tratar de encasillar un poco mejor. Torefolitis es inflamación del colon y es un cuadro bastante frecuente que tiene múltiples causas y por lo tanto siempre es importante diagnosticar cuál es la causa para poder dar un tratamiento adecuado. También hay que saber que una de las principales enfermedades con las que tenemos que diferenciarlo es con el cáncer de colon, que es una enfermedad grave que requiere un tratamiento específico y que requiere un diagnóstico oportuno. Mientras más pronto se determina la presencia de un cáncer, mejor. Y hay ocasiones en las cuales los síntomas de colitis pueden asemejarse o pueden ser idénticos a los síntomas del cáncer de colon. Entonces sí hay que tener muy claro cómo es una colitis, cómo es un cáncer y en qué momento podríamos estar en la disyuntiva de cualquiera de las dos. Así es. Doctor, en ese sentido, ¿cuáles son las causas y síntomas más comunes y cómo afecta en la calidad de vida del paciente? Ok. Para empezar, las causas son variadas. Como mencioné, puede ser desde un cuadro infeccioso, virus, bacterias, parásitos, un problema autoinmune, es decir, que nuestro cuerpo, nuestras defensas inflaman el colon. Puede haber enfermedades como colitis microscópica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, puede haber colitis por radiación, puede haber colitis por trauma, puede haber colitis por problemas vasculares que la sangre no llegue bien al colon, una colitis isquémica, entre múltiples causas. La repercusión es bastante importante porque en la mayoría de casos el cuadro es recurrente. Hay un cuadro principal de dolor, porque ese es uno de los síntomas principales, dolor asociado a diarrea, asociado a pérdida de peso, asociado a sangre en las deposiciones. Puede haber también estreñimiento. Entonces estos síntomas intermitentes limitan la realización de actividades y por lo tanto impactan en la calidad de vida. Así es, doctor. Y también, pues, ¿cómo influyen los factores ambientales en el estilo de vida y en el riesgo de desarrollar colitis? Es importante saber también que la colitis muchas veces se asocia a un síndrome intestinal irritable. Entonces, empezando desde el factor estrés, que influye un montón en que estos síntomas se presenten con mayor frecuencia, asociado también a los factores medioambientales, a los alimentos que no han sido preparados de una manera adecuada, no ha habido la adecuada higiene, a otros factores, tabaquismo, consumo de alcohol, que también aumentan la inflamación del colon, a los alimentos que consumimos, alimentos que son ultraprocesados, un consumo excesivo de embutidos, de carnes rojas, de alimentos con preservantes, también aumentan la frecuencia de inflamación a nivel del colon. Bien. Y ya, pues, obtenido esto, pues, ¿cómo se diagnostica la colitis y qué pruebas, pues, se realizan para confirmarla? Dependiendo un poco de lo que se sospecha, se puede uno ir por exámenes de lo que nos menciona el paciente, y tenemos una sospecha inicial, exámenes de laboratorio, exámenes de hiencias, exámenes de sangre, que nos identifican un poco más el cuadro. Y uno de los exámenes importantísimos para poder determinar qué tipo de colitis, qué tan inflamado está el colon, y sobre todo, descartar que no exista un cáncer de colon que nos esté simulando una colitis, es la colonoscopía. Es un estudio en el que visualizamos directamente toda la superficie del colon, y de esa manera podemos incluso tomar muestras para hacer un estudio a nivel microscópico, y así tener un diagnóstico mucho más claro de la colitis, y con esto, dar un tratamiento focalizado. Doctor, usted también mencionaba, pues, los diversos tipos de colitis. ¿Cuáles son? Ok, tenemos las colitis infecciosas, por virus, por parásitos, por bacterias. Por lo general, las colitis virales son de corta duración, inclemento virtud digestivo, hay una gastroenterocolitis en la mayoría de casos, las colitis bacterianas. También tiene una duración relativamente corta, aunque hay algunas infecciones que pueden durar un poco más de tiempo. Tenemos colitis por parásitos, también son intermitentes, hay síntomas, hay periodos en los que hay menos molestias. Tenemos colitis por radiación, personas que han recibido radioterapia por algún tipo de lesión tumoral. Tenemos colitis isquénica, es cuando, sobre todo, se ve en personas mayores, que el flujo de sangre hacia los órganos disminuye, y por lo tanto, el colon empieza a sufrir por esa falta de sangre. Por esos momentos en los que no llega suficiente sangre, y se inflama el colon. Tenemos de causa autoinmune, cuando el cuerpo, en vez de solamente defendernos de los agentes externos, ataca ciertas zonas del cuerpo. Entonces tenemos ahí una colitis microscópica, linfocítica. Tenemos también unas enfermedades que atacan no solo al colon, sino a otros órganos, como la enfermedad de Crohn. Tenemos una inflamación mucho más marcada del colon, una colitis ulcerativa, entre otras. También hay que mencionar que el síndrome de intestino irritable, también conocido como una colitis nerviosa, no siempre se encuentra inflamado el colon, por eso es que se prefiere el nombre de síndrome de intestino irritable, pero sí puede haber cambios en el colon si hay inflamación, y es importante saber también el factor emocional, que el factor de la persona puede influir en los síntomas, puede agravarlos. Así es, doctor, y pues hasta la actualidad, ¿qué tratamientos están disponibles y cuáles son los más eficientes? Al momento contamos con varias opciones, desde medicamentos que actúen a nivel del colon, causando que desinflamen, que actúan directamente en el proceso inflamatorio, hasta cambios en la dieta y el uso de probióticos. Los probióticos son bacterias que ayudan a que la digestión de ciertos compuestos se lleve de mejor manera, a que haya menos inflamación en el colon. También con antiparasitarios, con antibióticos, cuando el caso lo requiere. Y en ciertas enfermedades que son un poco más graves, más agresivas, hay tratamientos especializados, que son los tratamientos biológicos, que se hacen con anticuerpos monoclonales, es decir, tratamientos muy específicos para ciertas enfermedades. Doctor, también otra inquietud sería, pues, si esto es curable, ¿para qué? O sea, ¿qué tipo de personas pueden sufrirla? Ok. La verdad es que las personas que pueden sufrirla, el rango es muy amplio, es decir, puede haber jóvenes con cuadros más leves, parasitarios, bacterianos. Por lo general, a partir de la tercera, cuarta década de la vida, encontramos ya los casos de colitis un poco más complejas, como son la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. A partir de los 50, 60 años, ya vemos un poco más las colitis isquémicas, las colitis post-radiación, porque ya han presentado ciertas personas tumores. Pero, por lo general, con el tratamiento, la mayoría de estos casos remiten, son manejables. Como mencionó, como me gusta hacer hincapié, en la colitis ulcerativa de enfermedad de Crohn, son como que las colitis de más complejo manejo. Que la remisión, que el alivio de síntomas, no es tan fácil obtenerlo, y que uno, en muchos casos, debe mantener el tratamiento para que el colon no se mantenga sin inflamación. Pero, en todos los casos, hay un doctor de tratamiento. Se puede dar el tratamiento, y dependiendo de la respuesta, se modifica, se mantiene en el tiempo, o se ha finalizado el tratamiento. Doctor, ya un poco para ir finalizando la entrevista, pues, ¿cómo uno puede prevenir la colitis, o de pronto disminuir el riesgo? Sí, es muy importante. La mayoría de enfermedades en gastroenterología empiezan por la dieta. La dieta sana, balanceada, ayuda a que tengamos un intestino más sano. Consumir vegetales, consumir frutas, aporta fibra. La fibra ayuda a que las bacterias que viven en nuestro intestino se desarrollen mejor, sean más variadas. Entonces, desde ahí, desde mantener una microbiota saludable, es decir, un conjunto de bacterias en nuestro colon, que nos ayuden a que no se inflame, desde ahí podemos partir. Obviamente, las medidas de higiene, cómo ir en lugares donde sepamos que los alimentos son elaborados de una manera adecuada. Hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, el tema de la estremia por la edad, son cosas que pueden darse, la radiación son cosas que pueden darse, pero tanto la dieta como el evitar ciertos alimentos que pueden ser más lesivos con el colon, como ya mencioné, carnes rojas, alimentos ultraprocesados, ese sería el enfoque principal de prevención. Doctor, ¿qué sería lo que nunca hay que comer o beber en el caso de una persona que ya tiene colitis? Ok. Realmente no hay un alimento que esté estrictamente prohibido, porque tenemos que recordar que en cuanto a salud, los excesos son los que les traen problemas. No habría una comida específica que yo le pueda decir, esto va a agravar su condición. Y cada persona es diferente. Tenemos personas que, además de su cuadro de colitis, tienen otras enfermedades. Tienen intolerancia a la lactobos, también tolerancia fructosa, intolerancia a diferentes sustancias. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, lo tratamos, focalizamos un poco la dieta y de esa manera el paciente va a sentir libre. Entonces, es muy particular. Cada paciente va a tener ciertas restricciones, pero de manera general no hay un alimento prohibido. Bien, doctor, gracias por esa aclaración y también por acompañarnos aquí en Unoticias. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias.